La Asociación de Comerciantes de Senda Ancha ultima los preparativos de su cuarto rastrillo. El patio del antiguo centro educativo Senda Ancha volverá a acoger una edición más el mercadillo promovido por los comerciantes de Marchena el próximo sábado 21 de febrero. Volvemos a estar aquí de nuevo en el patio del colegio Senda Ancha. Vamos a estar ininterrumpidamente desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde donde nos vamos a reunir unos 15 comercios de diferentes facetas, diferentes apartados, todos de Marchena. Tendremos actividades, vamos a tener castillo y chable, servicio de barra, tendremos también al final de la tarde sorteo de regalos, degustación de productos, o sea que aquí vamos a echar un buen día. Uno de los mayores atractivos es el precio de los productos expuestos que van desde textil, alimentación o droguería hasta completar un amplio abanico de posibilidades. Además de los stands también habrá actividades como el castillo hinchable, la barra, animaciones infantiles, degustación de productos, sorteos y talleres, orientadas a que todos los asistentes pasen un buen rato en esta nueva edición de Rastrillos Senda Ancha. Aquí ponen los 15, está el barraúl, Mateo con los frutos secos, bueno, confecciones, Rosa, en este caso Rosa tiene el bebé, y a mí aunque me conocen por el bebé, pues nos traigo bebé, evidentemente, porque no nos vamos a dar competencia, entonces yo traigo señores y caballeros. Bien, bisutería, castillo hinchable, los artículos no, Laura, los tuyos que son... ¿Lenaje de cocina, hogar y descanso? Aceituna, un gimnasio, en fin, hay una serie de actividades surtidas en la cual podamos pasar un rato agradable y que el pueblo lo disfrute y presenta. Muchas veces no es solamente decir un monto para vender y ganar dinero, sino que esto sea una representación de nuestros locales, de nuestras firmas, presentar lo que tenemos, presentar los productos y que el público sepa que existimos, que estamos aquí, entre tanto siempre por estar aquí hacemos algunas promociones especiales, algunas ofertas especiales, precios especiales, pero también hay que tomarlo como un punto de presentación y para ofrecer quiénes somos, lo que tenemos y lo que podemos ofrecer. El rastrillo se organiza en fechas que coinciden con el cambio de temporada. La idea surgió en 2013 de la mano de cinco comerciantes que se unieron con el fin de hacer frente a la coyuntura económica. Desde el verano de 2013 ya nos reunimos, un grupo de comerciantes, tratando tanto el tema de la crisis que tenemos, más la unión, sabíamos que había que hacer algo, hay que moverse, y tenemos ahí un lema que siempre que me han entrevistado lo he repetido, y es que solo vamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. Y es verdad, efectivamente, cuando nos juntamos un grupo de comerciantes, pues siempre surgen ideas, nos enriquecemos de unos a otros, y como te comentaba, pues en febrero, bueno, en febrero fue el último que hicimos, desde el verano de 2013, pues nos reunimos un grupo de comerciantes, fundamos, por decirlo de alguna manera, la Asociación Rastrillo Sendancha, y tenemos incluso nuestro acta de fundación, y poco a poco pues hemos hecho como una pequeña, incluso una pequeña junta directiva. Comenzaron siendo cinco comercios, un número que en la actualidad han llegado a triplicar, contando ya con 15. El objetivo de la Asociación de Sendancha es que los comercios ayuden entre ellos para que juntos puedan progresar. Ahora ya nos hemos integrado algunos más, porque lo importante es delegar, como dice Sebastián, antes lo llevaba prácticamente el todo, pero solo lo se puede hacer, entonces nos hemos implicado un poquito, y la filosofía es tener un grupo, pero que no nos hagamos las competencias, sino diversificar todo lo que podemos presentar al público. Si uno tiene ropa infantil, pues que no vaya a venir otro con la ropa infantil a hacer el mismo tema, sino diversificarlo. Que uno tiene zapatos, pues ya no viene otro que tenga zapatos, que sea el otro. Entonces con esto al público le damos una diversidad para que pueda escoger, no sea repetitivo, y muy importante, tenerlo todo concentrado en un sitio tan bonito como este. Laura Mateo, de IMC Spain, es una de las nuevas comerciantes que se han sumado a la iniciativa de rastrillo. Según nos comenta, está ilusionada con esta idea, ya que es positiva para darse a conocer al público. Porque nuestra sede está en Sevilla, pero en realidad yo trabajo en el pueblo. A mí cualquier persona me puede localizar en el pueblo, que por eso es por lo que he podido participar, porque estoy de aquí. Y en realidad, pues tú dices, bueno, ¿y dónde voy con la maqueta del corcho? Porque yo voy directamente a tu casa, ¿no? Y te enseño los productos y demás, pero no tengo sede. Entonces para mí era una gran oportunidad, ya que debido a la crisis, al paro en el que prácticamente me encuentro en la situación, yo siempre he sido muy activa. Además aquí los marcheneros me conocen por mis actividades, por mi trabajo, y porque siempre he estado aquí en el pueblo, ¿no? Y pues vi una gran oportunidad para mí en este momento. Y luego el ambiente que hay entre los mismos comerciantes es extraordinario. Aquí la gente te apoya muchísimo, te le echan ganas y cada día pues queremos mejorar un poco más. Y además que aparte de todo eso, que no solamente está pensada la exposición, pues para las personas adultas, sino también pensamos mucho en los niños. Desde la Asociación Senda Ancha, animan a todos a acudir a Rastrillo y pasar un buen rato. Recordamos que será el próximo sábado 21 desde las 10 de la mañana. Invitar a todo el pueblo de Marchena y alrededores que se den un paseíto. A priori el tiempo va a ser un tiempo adecuado, bonito, no va a haber lluvia, no va a haber nube, va a ser un día de cuaresma. Pero entre cuaresma y cuaresma, aquí vamos a echar un ratito muy agradable.